Buenas, bien, este video es como un poquito más, vamos a ponernos un poquito de pie, por lo menos para no salir echado, suelo, de la cama, y quería contarles que es lo que estoy haciendo hoy de tarde, hace un rato hice tres videos que los subí a Twitch, o sea, tres directos estaban subiendo en Twitch, obviamente no entró nadie, o sea, no hubo ningún espectador, porque no avisé, ni porque nadie sabía que tenía esa gana de Twitch, al fin y al cabo, o sea que en la descripción de este video yo les voy a dejar la dirección de, cuando suba este directo, les voy a dejar la dirección de él, para que vean esos tres videos, la idea principalmente de esos videos era compartir, era probar un punto que era que quería, primero que nada, quería probar X-Speed GameCaster, que es un programita para grabar gameplays y para hacer streams también, bien, porque en el último tiempo, lamentablemente en el último tiempo, tenía bastantes problemas con OBS, bien, a veces tiene, no sé que es, a veces le pasa eso, y no sé de dónde es que viene ese problema, y es que, por momentos, a veces me lleva el procesador al 100%, bien, y es algo que yo no entiendo de dónde viene eso, no, o sea, no puede estar tanto, tanto procesador, más que nada, porque yo estoy utilizando, más que nada, cuando me pasa eso, cuando estoy utilizando el, supuestamente el renderizado a través de la GPU, no a través del CPU, bien, entonces, estoy buscando alternativas de programas que pudiera utilizar para transmitir, bien, o programas, o programas para usar para grabar, y ya de paso, claro, además ya de paso, ya me sirve para el canal, porque yo le puedo tener referencia de otros programas diferentes, a que yo se utilizar siempre, bien, en este caso, por eso es que tengo Bandicam también, en su momento conseguí Bandicam, porque era una mejor opción, ¿no?, para eso ya estaba usando antes que OBS, bien, y ahora estoy utilizando, en este caso estoy utilizando Twitch, bien, perdón, en este caso estoy utilizando XSplit, bien, estoy utilizando, estoy esperando varios programas para, estoy viendo varios programas que se pueden utilizar para hacer transmisiones de Twitch, por ejemplo, porque alguien me preguntó, por ejemplo, con, qué máquina podemos usar para grabar con, para jugar LOL, y transmitir en vivo con Twitch, bien, detalle es que yo, claro, obviamente, podría decirle, elegí tal o cual, y si yo, pero yo prefiero, eh, antes, probar, bien, entonces, detalle es que yo, mmm, estuve probando en este caso, esos directos fue, más que nada para probar el procesador, bien, o sea, que este caso fue el Mi5, eh, 5.000, perdón, Mi5, 2.400, bien, es un Mi5 de segunda generación, eh, y, la conclusión, básicamente, fue, ya, más o menos, le voy a decir que fue la conclusión, es, el procesador lo soporta, el procesador soporta, el juego, eh, jugarlo, y hacer la stream, las dos cosas al mismo tiempo, utilizando el QuickSync, bien, pero lo que no soporta, en este caso, lo que no soporta, el, 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 el cuadro, o muchos cuadros por segundo, en este caso, eh, o muchos FPS por segundo, es, en este caso, es la gráfica, bien, entonces, entonces, es que, yo, para, en este caso, yo lo hice, simplemente para hacer, bueno, ok, para hacer un ensamble, que corra el Leos Legend, en 120 o 200 frames, el detalle sería, ¿se podría usar el 5.400? Sí se puede usar, porque, el CPU estaba sobrado de 8, bien, en su momento, creo que lo máximo, yo va a estar, sube al 60, 70% el CPU, bien, en cambio, la gráfica, en todo momento, estaba al 100%, 99%, 97, bien, entiendes, 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 estaba todo el tiempo al máximo, y, de hecho, por momentos, incluso, empezó a levantar demasiada temperatura, bien, de momento, está muy bien, bien, o sea, en memoria, yo tengo 4 GB, de momento, estamos bien, entonces, entonces, es que yo quería ver, bueno, obviamente, lo ideal, yo propongo hacer un, un ensamble, eh, con lo mínimo, bien, sí, tú lo vas a utilizar únicamente para jugar a Leos Legend, y quieres jugar, no sé, a 120 o 200 FPS, yo voy a buscar, un, lo que yo quería hacer era buscar un ensamble, con características suficientes como para poder dar esos, esos 120 o 200 FPS, bien, y que no salía a bancar, realmente, entonces, por eso fue que fui por este procesador, bien, el detalle de esa hora es, sería la gráfica, seguramente estuve viendo unas cuantas gráficas de, de precios muy reducidos, como por ejemplo, podría ser una GT, una GTS 450, o incluso a la 750, bien, la GTX 750, que se pueden conseguir, eh, incluso a la 650, o cosas por estilo, que son gráficas que soportarían juegos, eh, una caridad, capaz que juegos triple A, una caridad muy baja, pero en este caso, juegos como Leos Legend, o como, lo que son juegos competitivos, lo que soportaría bien, bien, en este caso tengo que replantear, en este caso, el, la opción de los 10.000 pesos, porque realmente yo pensé que la 7.30 era una 7.30 real, bien, entonces es eso, yo le digo, con la conclusión que yo saqué, buscando información acerca de la 7.30, es que la verdad es que la 7.30 es un refrito de las serie 400, bien, es un refrito de la serie 400, una 4.30, eh, con, renombrado, básicamente, bien, o sea, la 7.30 y la 4.30 son las mismas renombradas, bien, entonces, el detalle era, antes de irme por una 7.30, que es una, que es básicamente la misma que la 4.30, yo prefiero irme por algo, capaz que algo de la serie 400, sí, como por decir, la 450, que es un poco más grande, de hecho, y tiene un reloj, tiene un reloj más alto, si tiene un reloj más, y se puede conseguir, incluso, a día de hoy estuve viendo que se puede conseguir la 4.50 por menos dinero que lo que se conseguiría una 7.30, bien, o casi el mismo que dinero, un poquito más, bien, detalle que tiene, la 4.50 es la gráfica, bien, entonces, la idea es, con este, la idea de este video es, bueno, ok, vamos, eh, el próximo proyecto, o sea, el próximo ensamble que voy a hacer, es, eh, el, el, el ensamble, es el primer ensamble que yo he hecho para jugar Dota y para jugar, eh, juegos retro, por ejemplo, en este caso, sería hacer una reversión de ese video, donde lo haría, hay un ensamble, específicamente para jugar a League of Legends, a Dota, porque de hecho estuve viendo que el rendimiento, eh, es muy equivalente, y algunos otros juegos competitivos, le diría, si me gustaría probar algunos otros juegos competitivos, el mismo rendimiento de precio, como puede ser, eh, hay un Squad, que es, por ejemplo, que es, eh, Squad, no me recuerdo como se llama hasta el momento, que es una especie de, es un juego muy similar a CSGO, por ejemplo, y ese juego se puede jugar con, eh, tienen registros muy similares, que sería un Legend, y algún otro juego de este tipo, que son competitivos, gratuitos, free to play, muy bien, y seguramente también Team Fortress, o algún tipo, algunos más, de bajos registros, entonces, sería, ya, hacer ese ensamble, pero, en este caso, lo que vamos a hacer con ese ensamble, es, directamente, ensamblarlo, porque yo ya, básicamente, como vamos a utilizar, como orden que yo ya tengo, bien, que sería, el procesador, la memoria, eh, cosas por estilo, bien, eh, lo único que tendría que conseguir, es, procurar conseguirme una gráfica, bien, conseguir de la gráfica una 450, una, una, una fuente que levante esa gráfica, porque esa gráfica llega a un conectar a los espines, y, haremos esa especie de Frankenstein, bien, con los componentes correctos, bien, y vamos a ver, eh, incluso vamos a, voy a hablar, voy a mostrar gameplays, hechos con ese, con ese ensamble, bien, y seguramente también vamos a hacer algunas especies de, 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 algunas especies de streams, de Twitch, bien, que sería, eh, voy a hacer un gameplay de 10 minutos, 20 minutos, jugando a esa calidad, bien, mostrando, más o menos, especiaciones gráficas, y ese tipo de cosas, y lo mismo, con casi todos los juegos, voy a hacer lo mismo, ¿no? Entonces, capaz que voy a hacer, en ese canal Twitch, lo que voy a hacer es eso, los directos estos, eh, estos directos jugando, los voy a hacer en Twitch, bien, porque vi que en Twitch es bastante fácil, o sea, me resulta mucho más fácil hacer un stream en Twitch, que en YouTube, en YouTube, me dan, tengo que dar muchas vueltas, bien, en cambio, claro, entonces es como que, y además que también, lo mismo, es una prueba en vivo, que es jugando a hacer un stream, un stream, un stream, capaz que también vamos a hacer, voy a probar también hacer un stream en YouTube, que no sea tan diferente, capaz que vamos a poner algunos stream en YouTube, y algunos stream en Twitch, ¿no? Entonces, eso sería el ensamble, bien, entonces, en algún momento, claro, ese detalle es que, esa persona que me dio, que me dio, que me pidió, bueno, yo le dije que me diera un poco de tiempo, que me diera un día, y yo iba a, iba a empezar con esto, ¿bien? Y, bueno, ya, al menos me lo pasó ese día, ya, más o menos tengo la idea, y, en estos días lo voy a implementar, seguramente, es que, sería eso, ¿no? Sería, en estos días voy a hacer eso, voy a conseguir los componentes, dejarlo el que necesito, y, ya, cuando pueda, voy a empezar a grabar esos streams, seguramente no va a ser en estos días, sino que va a ser recién para el sábado, porque a mí en tres semanas se me complica bastante hacer este tipo de cosas, entonces, ¿bien? Y, sería eso, ¿bien? A partir de la semana que viene, esto va a ser a partir de la semana, o sea, seguramente para el sábado, ya va a tener, más o menos, se ha armado todo esto, y vamos a hacer ese primer ensamble. Después ya, me gustaría, a futuro, me gustaría, ya que tengo una madre, o sea, ya que tengo, voy a ir comprando algunos componentes, vamos a ir, o sea, a ir actualizando la CPU de, y buscando, comprando, consiguiendo centros componentes, como serían, mothers, memorias, mothers, procesadores, por ejemplo, procesadores de 3.000, por ejemplo, claro, me gustaría hacer las pruebas con el 3470, ¿bien? También con el 3470, que es de tercera generación, con el 3770, con el 3970, y con algunos otros procesadores de ese estilo, ¿bien? Después de hacer también algunas pruebas con, como no sé, algunas gráficas como la GT 150, la 450, la 650, ese tipo de cosas, entonces, sí, sí, si les voy a recomendar gráficas que no son adiado, y no son tan conocidas, o sea, si voy a seguir recomendando hardware hace un par de años, es capaz que la mejor opción sería mostrarle, bueno, ok, vamos a mostrarle de forma transparente, cuál es el verdadero rendimiento de sus componentes, entonces, vamos a hacer vídeos mostrando cómo, cómo, cómo configurar los juegos, haciendo streams con esos juegos, los que pueda, los que pueda, no, o sea, con los que pueda hacerse stream, y con los que no, porque, se entiende, ¿bien? Eso sería un proyecto que va a llegar, seguramente, me va a llegar de acá a un mes o dos, ¿bien? Y ahí me gustaría, ahí es cuando entran ustedes, me gustaría que me apoyaran con eso, me gustaría que compartieran estos vídeos, me gustaría que me den vistas, o sea, que me den apoyo, que me den comentarios, este tipo de cosas, porque es algo que me voy a poner a retrabajar un poco, me voy a poner bastante las pilas, ¿bien? Y bueno, esto sería todo, ahora sí, nos vemos en la próxima, a ver, ¿cómo es que se corta acá? ¿Cómo se corta acá?